Un vehículo para pasear con mi familia. Un vehículo que me permita llegar a tiempo a mi trabajo. Sí, en el aniversario 60 de la cooperativa Pablo Muñoz Vega llega la super rifa La Facilita. Por cualquier transacción que realices a nivel nacional, solicita tus boletos y participa del sorteo este 31 de julio. Solo tienes que ahorrar para poder ganar y no te olvides de solicitar los premios directos. No voy a ahorrar, premios directos me darán. Voy a ganar, voy a ganar, la Facilita va a premiar.